hola como están es un gusto para mí volverlos a tener aquí y aquí como pueden ver ya tenía mis manitas pues previamente preparadas y con los tips y aplicados en mí ahora lo que voy a estar aplicándome es el protein bone en todas mis uñitas naturales después me voy a estar aplicando una ligerita capa de acrílico cristal solamente para proteger mis uñas naturales de alguna pigmentación que pudiera pues tener en las uñas y voy a estar utilizando para este diseño un acrílico de esta colección de fantasíneos la colección perle voy a estar utilizando este tono o perla muy bonito ya que en estas uñas yo lo que quiero es tener una base clara porque voy a estar aplicando mi mezcla así que solamente voy a estar aplicando una capita muy delgadita en toda la uña que sea nada más como una base clara en la uña las uñas que voy a estar utilizando para este diseño van a ser en estileto en esta uña del dedito anular también voy a estar aplicando este mismo acrílico es un acrílico muy suavecito me gusta mucho aparte es tiene un color muy bonito me gusta mucho esta colección el rosa también viene hermoso de este de esta colección me gustó mucho esta colección perle ahora en esta uñita del dedo del medio voy a estar aplicando me una base solamente de acrílico cristal ya que esta uña la voy a estar esmaltando así que voy a estar utilizando acrílico cristal solamente comencé aplicándome la primera perla de acrílico cristal estuve aplicando en área de cutícula y ya solamente la fui aplicando y llevándola completamente hacia la punta después tomé una perlita y la aplique debajo de la perlita anterior y la acomodo sobre toda la uña y de la misma manera llevándola completamente hacia la punta así hasta terminar toda la uña en este dedo del dedo gordito voy a estar aplicando también acrílico cristal solamente acrílico cristal ya que esta uñita también la voy a estar pues decorando con un esmalte la voy a estar esmaltando así que para no gastar mis acrílicos pues de colección o de color solamente voy a estar utilizando acrílico cristal porque pues no se va a mirar realmente el acrílico y de la misma manera aplique el acrílico siempre lo aplico igual comenzando en área de cutícula empiezo a aplicar las diferentes perlitas pero siempre comienzo en el área de cutícula para mí es más fácil así llevo una secuencia pues mejor pero pues cada quien verdad tiene su manera de trabajar está la mía y es lo que por el momento se me ha hecho más fácil para mí y ahora vamos a empezar a utilizar mi mezcla algodón pues todavía no le tengo bien el nombre pero según pues le puse algodón nada más que esta mezclita la puse muy cargada porque quería que estuviera la uña súper brillosa así que trataré de ir aplicando cuidadosamente y estratégicamente pues todo el glitter que contiene sobre toda la uña me tomo más del tiempo en aplicarlo pero por eso también recojo las perlitas un poquito más húmedas para tratar de dejar la uña pues totalmente cubierta o lo más que se pueda con esta mezcla tengo el vídeo de cómo la hice por si te gusta te voy a dejar el link en la cajita de descripción por si te gusta puedes pasar a mirar qué es lo que estuve utilizando para hacer esta mezcla muy brillosita me gustó mucho y en esta uña como les comentaba también la voy a estar aplicando por eso me vieron aplicar muy poquito del acrílico perla porque iba a poner esta esta mezcla sobre el acrílico y aparte lo voy a estar encapsulando la uñita con el acrílico cristal como les digo es una mezcla pues muy cargada así que voy a estarme tomando el tiempo para aplicar todo muy bien y más este glitter que está un poquito más grande estos rombos creo que se llaman son medio batallositos para poner pero quedan muy bonitos me gustaron mucho y así iré aplicando la mezcla hasta llenar pues casi toda la uña tratar de cubrir toda la uñita con la mezcla y aquí como les digo ya la voy a estar encapsulando con el acrílico cristal comenzando en área de cutícula y tomando la perlita un poquito más húmeda también para que quede todo muy bien cubierto porque si yo limo esta uña voy a dañar se puede dañar los glitters entonces para que quede todo muy bien cubierto tomé las perlitas un poquito más húmedas para que quede todo la mezcla protegida con el acrílico cristal ya después limé todas las uñas y aquí voy a estar puliendo todas las uñitas después de haber hecho esto fui y me lavé las manos para quedar totalmente libre de polvo este es el esmalte o gel que voy a estar utilizando porque dice gel pero para mí en realidad es un esmalte es un tono de toda esta gama de geles o de esmaltes este tono es mi preferido me encanta aparte yo siempre les he dicho que estos esmaltes son mis favoritos porque son muy suavecitos son muy fácil de aplicar me gustan muchísimo de verdad y aparte secan muy rápido en sí tiene todo estos esmaltes me gustan muchísimo aparte no son muy caros y pues ahí como pudieron ver le dejé el tono porque me estuvieron preguntando en el vídeo de la mezcla pero he andado muy ocupada y no pude contestarles lo bueno todos los mensajes pero ahora en la tarde me voy a tomar el tiempo como siempre yo les contesto no todo el tiempo pero casi la mayoría me gusta contestarle porque para mí es un honor que vengan y me comenten para mí es es muy bonito hay no me encanta leer sus comentarios así que pues casi la mayoría yo sí se los me gusta contestárselos porque como les digo soy muy agradecida con ustedes y bueno ya que secaron las uñitas di otra capita y dejé secar perfectamente bien para evitar que se nos craquelen pues el esmalte y me vieron aplicar gel uv sobre todas las uñas lleve a curar y aquí estoy decorando con unos suarovkis voy a estar aplicando esta guía de suarovkis en tono claro y rosita nunca había utilizado suarovkis rosas pero la verdad que me encantó quiero hacer unas uñas traslúcidas unas rositas unas uñas rosas traslúcidas y poner mi mezcla me traigo mucho traigo muchas las ganas de hacer unas uñas así y después de core la guía de suarovkis con balines en rose gold y aquí ya solamente me aplicó aceite para cutícula en todas mis uñas y así es como quedan terminadas las uñas ustedes ustedes si les gusta el diseño se los pueden estar recreando en uña corta ya saben que a mí me encantan las uñas pues largas el diseño que les comenté en rosa traslúcido lo quiero hacer en una uña más corta y bueno aquí yo tenía esta mariposita doradita y ahorita como ya viene la primavera pues se lo aplique pero si no les gusta se lo pueden bueno no se lo pongan verdad la mariposita yo nada más porque ya la tenía ahí ya se las había enseñado les gusta les había gustado la mariposa así que se lo puse muchísimas gracias por haber estado aquí los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo baja